El 4 de mayo, esa es la fecha elegida para el posible anuncio de la disolución de ETA que se llevará a cabo en la localidad francesa de Camboleván en el marco de una conferencia internacional. Así lo anunciaron en rueda de prensa las organizaciones civiles, Baque Videa y el Foro Social Permanente, junto al Grupo Internacional de Contacto, mediadores en el conflicto y que exigen una paz justa y duradera. El grupo terrorista vasco reconoció el pasado viernes el daño causado en el transcurso de su trayectoria armada y pidió perdón solamente a las víctimas que no estuvieran relacionadas directamente con sus objetivos. A lo largo de su historia, ETA dejó un saldo de 829 muertos, la mayoría en España y 10 de ellos en Francia.